Sí. Bueno, como ven, ya me vienen a recibir una más cara a la puerta. ¿Qué tal, Milú? Bien. ¿Vamos un poco al praud? Venga. ¿Qué quieres? Subita el cuello ya, eh. Ya, eh. ¿Qué? Sé lo yo que quieres, pero no. Esto es imposible. ¿Qué? Oh, ¿qué? Ah, vete por ahí a jugar, corre. Pero vete a jugar por el praud. ¿Qué? ¿Qué? Mi madre. Es lo de él, y es pilar. Mira, está el día a mi lado. Ven, sube. Toma. Toma, sube. Sube, sube, ven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compañero? Ya no sé si para de mí. Estoy en praud. Mira, voy para la cochera y él conmigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué? ¿Qué? Ven. ¿Quisiera el praud otro poco? ¿Eh? ¿Quisiera el praud otro poco? Sí. Sí, 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 se lo yo. Mira, vengo por el praga y ya está en el praga otra vez. ¿Qué? ¿Qué quieres que te carifie, eh? Tontón, ¿qué quieres que te carifie, eh? Sí, sí, se lo yo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.